Mis enseñanzas han dejado una buena huella en Federico, como es el trato con las personas, el llamar a las personas por su nombre y apellido, la gentileza, la paciencia. ¿Qué dice pues don Oscar, hombre? ¿Ah? ¿Qué alegría de hermanos? ¿Qué? Esta igualito fue. ¿Cómo fue? ¿Cierto? Igual. Quedé tan bien embalsamado que su año estaba mal. Estamos en el mes del maestro, en estos días me decían, ¿cuál es un maestro que le cambió la vida? Y yo inmediatamente dije, mi amigo Oscar, no me olvides, Oscar fue director de grupo cuando yo entré también al gimnasio Los Alcázares. Y Oscar siempre tenía, vos siempre tenías un buen consejo, tenías siempre la palabra adecuada para animarnos, para ayudarnos, no solo a mí, no a todos los compañeros. Oscar, a mí eso no me olviden. El trato tuyo con nosotros, o sea, el cariño realmente que nos hacías tenerte. Todos los que fuimos alumnos tuyos te queremos, ¿sí o no? Me haces llorar, o no? Venga, no veo, no, Oscar, o no.